¡Gracias! ¡Me voy para abajo! ¡Cuidado! ¡Vaya, mira! ¡Vaya día hoy! ¡Está baja la barrera! ¡Vaya! 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 ¿Qué tal? ¡Sí, la verdad que me hago bien! Ok, mejor por acá. ¿Estás hablando? ¡Sí, sí! ¡Por nosotros! ¡Está bastante bien! ¡Está muy хорошо aquí! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 S Pfaffer el coche ¡Begálo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Azóltamelo ahí! A ver que luego vas a tiempos, tío. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!